Vamos a ver cómo analizar agrupaciones utilizando un método gráfico y basado en las fórmulas diferentes de las agrupaciones como el factor de la agrupación, el polinomio de la agrupación o los ceros de la misma. Para ello lo que vamos a ver es primero un análisis del factor de la agrupación, un análisis del polinomio y posteriormente ya pasaremos a ver los diáramas de radiación, pero el objetivo en este caso concreto va a ser exclusivamente la representación gráfica del factor de la agrupación. Bien, tenemos diferentes formas de representación del polinomio como podemos ver. Tenemos en un polinomio por una parte los ceros del polinomio, por otra parte tenemos la expresión del polinomio como suma de términos multiplicado por exponentes y por otra parte tenemos el mismo polinomio como el producto de un coeficiente por una serie de términos que es la distancia desde el punto z en el plano complejo hasta cada uno de los ceros, es decir, serían el producto de estos pasores o de estos vectores que tienen una amplitud y una fase en el plano complejo. Bien, veamos diferentes posibilidades. En este punto estamos en el punto z igual a uno, entonces lo más sencillo es evaluar el polinomio en z igual a uno, es decir, podemos observar que lo más fácil es sumar los términos, los coeficientes del polinomio. En cada uno de los ceros zeta menos zeta cero va a ser cero, entonces en cada uno de los ceros tendremos que el polinomio vale cero, evidentemente. Y en otros puntos podemos evaluar o directamente la suma de los términos o el producto de los módulos de los vectores. Veamos diferentes formas de calcularlo. El factor de la agrupación también era una suma de exponenciales complejas que cuando estaban referidas al extremo de la agrupación empezaban por un término y era una suma de términos exponenciales, pero que cuando estábamos centrados lo podíamos escribir más fácilmente como una serie de cosenos si los coeficientes eran reales y cosenos y senos si los coeficientes a sub n son números complejos. Veamos cómo evaluar un polinomio y un factor de agrupación concreto para, en este caso sería una agrupación uniforme de cinco antenas. El polinomio, como se puede observar, tiene grado cuatro y tenemos diferentes formas de representar este polinomio. La primera forma más sencilla sería la suma de términos. La segunda forma que podemos observar fácilmente es el producto de z menos cada uno de los ceros. La tercera forma es la suma de la serie geométrica. Entonces vamos a ir calculando puntos. Por ejemplo, en z igual a uno, lo más sencillo sería sumar los coeficientes con z igual a uno, sería uno más uno más uno más uno, que sería cinco, corresponde a este valor de aquí. Cero grados, valor cinco. En los ceros, que serían las raíces quintas de la unidad, en este caso serían trescientos sesenta grados dividido por cinco, tendríamos estos puntos de aquí. Luego, se repite una vuelta completa, se vuelve a repetir el valor inicial de cinco, vuelve a pasar, se vuelve a pasar por el mismo valor, volviendo a repetirse el valor inicial cinco que habíamos calculado. Otra forma de representación sería utilizar el factor de la agrupación en forma de relación de dos funciones seno, o bien, tomando como referencia el elemento central, la serie de Fourier correspondiente a la agrupación de términos simétricos con respecto al término central. Podemos utilizar esta fórmula, o esta fórmula de aquí, para calcular, por ejemplo, los valores en puntos intermedios. Un punto que merece la pena considerar de forma especial es este de aquí, que es z igual a menos uno, y que es muy fácilmente evaluable. En este caso, lo más sencillo sería sustituir en esta fórmula, en esta fórmula de aquí, ciento ochenta grados, o en la fórmula del polinomio, menos uno. Entonces sería, más uno, menos uno, más uno, menos uno, más uno, total, obtendríamos el valor opuesto, que sería exactamente uno. Cinco, el máximo principal, uno, el lóbulo en la dirección ciento ochenta grados. Veamos otro ejemplo, el mismo ejemplo calculando en diferentes puntos, por ejemplo, en noventa grados. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues simplemente, como el polinomio en z igual a j. También lo podemos calcular como el producto de estas amplitudes. También lo podemos evaluar sustituyendo z igual a j aquí en el interior. También, en esta fórmula, sustituyendo el ángulo igual a pi medios, o bien, en esta fórmula, el ángulo igual a pi medios, obteniendo finalmente este valor correspondiente al factor de la agrupación. Z igual a menos uno, que comentábamos hace un momento, pues es la evaluación del polinomio en z igual a menos uno. El producto de términos de los vectores de la distancia del punto z a cada uno de los ceros. La evaluación de la serie en z igual a menos uno, de esta fórmula para ciento ochenta grados, o de esta fórmula para ciento ochenta grados. Posiblemente de todos, el más sencillo es la suma del polinomio. Nos da el valor menos uno. Bien, hemos observado diferentes formas de analizar agrupaciones y hemos determinado un método gráfico para dibujar el factor de la agrupación a partir de la información que tenemos del polinomio, de los ceros, del factor de la agrupación, de una forma numérica, gráfica, utilizando para cada uno de los puntos del diarama aquella fórmula que más nos convenga.